¿Qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de afirmaciones que buscan explicar el desarrollo. Además, las teorías generan hipótesis que son explicaciones o predicciones que pueden someterse a prueba por una investigación. Hoy les hablaré de la teoría del desarrollo social que está propuesta por Eric Erikson. En su teoría sostiene que el desarrollo humano sucede en un orden predeterminado. Bueno, esta teoría está referida a la socialización y como este proceso influencia en la identidad personal. Eric establece ocho etapas del desarrollo, en el cual yo les hablaré sobre la etapa de la intimidad frente al aislamiento. Esto ocurre entre los 20 a los 40 años aproximadamente. Las principales características de esta etapa son Las personas al relacionarse con los demás se modifican, ya que buscan relaciones más cercanas. Además, busca el compromiso recíproco, generando seguridad, confianza y compromiso. Al evadir este tipo de intimidad puede provocar la soledad o el aislamiento. Erickson establece que estas etapas deben terminarse exitosamente para generar una personalidad más sana.